Así es, estamos en la edición número 20 del programa Empleo en tu Colonia. El municipio de Nuevo Laredo ha impulsado bastante las empresas que tienen vacantes y obviamente estamos en un sector, como ustedes pueden ver, donde hay mucha afluencia, afortunadamente mucha gente. Y bueno, con 20 empresas ofreciendo más de 800 vacantes, hay la oportunidad para que el ciudadano se acerque y pueda obtener trabajo muy rápidamente. Están todas las colonias que hemos visitado el poniente, al sur de la ciudad, en el centro de la ciudad. Este es, como te comentaba ahorita, llevamos 20 eventos con este Empleo en tu Colonia, aparte de la feria que tuvimos en el centro cívico. Pues la respuesta ha sido bastante interesante, mucho, mucho, muy buena. Los ciudadanos contentos porque la administración de nuestra presidenta Carmelilia Canturrosas acerca las oportunidades, acerca las empresas que tienen vacantes. Mucho crecimiento, las empresas, afortunadamente expansión, nuevos negocios, compañías nuevas que llegan. Aquí está el ejemplo de TotalPlex, una compañía que se acaba de instalar y está contratando mucha gente. Y bueno, la intención es, nuevamente, como te comento, acercar las oportunidades a los ciudadanos. Refleja un movimiento, una reactivación de la economía. Uno de los programas importantes de nuestra presidenta es la reactivación de la economía y el impulso al empleo. Refleja la confianza generada por la administración en la expansión de negocios, la llegada de nuevas inversiones. Déjame decirte que tenemos contactos con las empresas nuevas que están llegando. Bodega Urrara ya tiene programado dos empresas nuevas, una de ellas ya prácticamente empezó su construcción, el municipio Libre y Monterrey. Y bueno, refleja que hay mucha confianza, refleja que hay un crecimiento económico como no habíamos visto en muchos años. Y bueno, pues aquí lo ves con la participación de las empresas y la participación de los ciudadanos.